Perdón, por acariciarte, perdón, por querer besarte, perdón, por mis emociones, perdón, por mis pobres quejas y por mis historias viejas, perdón, por mis ilusiones, perdón, 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 por soñar contigo, perdón, perdón, por no ser tu amiga, perdón, por mis intenciones, perdón, si en mi ser no mando, perdón, por estar llorando, aunque por seguirte amando, no tengo perdón, perdón, por soñar contigo, perdón, perdón, por no ser tu amiga, perdón, por mis intenciones, perdón, si en mi ser no mando, perdón, por estar llorando, aunque por seguirte amando, no tengo perdón, perdón, no, 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 no tengo perdón, no, 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 no tengo perdón, no tengo perdón, no, 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 no tengo perdón, no tengo perdón, 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 por soñar contigo, perdón, perdón, por no ser tu amiga, perdón, perdón, por mis intenciones, perdón, si en mi ser no mando perdón, por estar llorando, aunque por seguirte amando, no tengo perdón, no, 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 no tengo perdón, no tengo perdón, no, 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 no tengo perdón, no tengo perdón.